Voy a explicar paso a paso tu cumpleaños. Cumpleaños Paso 1 Pitos 1536 Bajo índice, cerrando fuelle. Paso 2 Pitos 1536 Bajo corazón, cerrando fuelle. Paso 3 Pitos 1536 Bajo índice, cerrando fuelle. Paso 4 Pitos 1536 Bajo índice, abriendo fuelle. Paso 5 Pitos 1536, cerrando fuelle. Paso 6 Pitos 1536, abriendo fuelle. Paso 7 Pitos 1536, bajo corazón, abriendo fuelle. Paso 7 Paso 8 Pitos 1314, abriendo fuelle. Paso 9 Pitos 1536, bajo corazón, cerrando fuelle. Paso 9 Sonaría así. Paso 9 Haga la melodía. Nombre de los pitos. Hilera del 10 cerca a la parrilla. Hilera del 20. Hilera del 30. Número en color verde indica abriendo fuelle. Número en color rojo indica cerrando fuelle. Ejemplos. Número 11 en color verde abriendo fuelle. Número 30 en color rojo cerrando fuelle. Número 23 en color verde abriendo fuelle. Número 27 en color rojo cerrando fuelle. Nombre de los bajos. Sol mayor, re mayor, do mayor, sol mayor, fa mayor, do mayor, mi mayor, la menor, la mayor, re menor, si bemol, si bemol. Ahí va a ver. M Parece HD. Número 27 en color rojo cerrando fuelle el심lanador. Gracias por ver el video.